Ni siquiera las bajas temperaturas fueron impedimento para que habitantes de la ciudad de Guanajuato, capital, asistieran a la Bohemia Cervantina, evento organizado por el Gobierno del Estado en conjunto con la Secretaría de Turismo de Guanajuato. Al evento acudieron cerca de 2.000 personas que atestiguaron la visita de las estrellas del cine y la televisión sin cuestionarse en qué punto se relacionan el escritor Miguel Cervantes Saavedra y una parte del elenco del programa Hoy. Hoy fue una noche de sonrisas, de baile, de regalos, de aplausos. El gobernador se olvidó por un rato de lo que pasó con Ricardo Esparza en esta ciudad. Luis Gutiérrez, alcalde de Guanajuato, tal vez tuvo un momento para despejarse de todo lo reprochable de su administración. Y el siempre relajado Fernando Librarrocha, secretario de Turismo, pudo alzarse como uno de los organizadores. La presencia de estas estrellas viene a ser una válvula de escape, pues la ciudad de Guanajuato viene el mes de octubre, varios movimientos sociales que dejarían frío a cualquier gobernante. El paro de labores en la Universidad de Guanajuato, la muerte del joven del culagos Ricardo Esparza y las manifestaciones de los alumnos de la Universidad de Guadalajara. Horas antes, ese mismo día, un estudiante de preparatoria se resistió a ser asaltado y fue asesinado de una puñalada. Días antes, el mismo escenario fue testigo de la presencia de estrellas internacionales como el argentino ganador del Oscar Gustavo Santa Olalla o el salsero colombiano Rubén Blades, que externaron sus condolencias con el país y las familias de los normalistas desaparecidos en Guerrero. Pero en este festejo cervantino, esa realidad no parecía existir. En cambio, todo eran porras y felicitaciones a Guanajuato y sus gobernantes, todo a cargo de un espectáculo pagado por las propias arcas estatales. La explanada de la alhóndiga de Granaditas se dividió en dos partes. A las escalinatas, el acceso era libre y bastaba con llegar temprano y tomar asiento. La otra parte fue dividida por una cerca de metal. Abajo se colocaron sillas y había que pasar un filtro compuesto por elementos de las fuerzas de seguridad pública del Estado. Era necesario entregar un boleto para poder ingresar. Allí estaban los integrantes del gabinete estatal, diputados, encabezados por el purjuventino López Ayala, alcaldes e invitados especiales. A pesar de las presentaciones de Lucía Méndez, María del Sol, Arturo Peniche, José Julián, la única que pudo quitarle el frío a los asistentes fue la de Javier López Chabelo. Veinte minutos más tarde de lo pactado, de 79 años, enfundado en su característico overall, el amigo de todos los niños pisó el escenario, dio las buenas noches, se dijo orgulloso de ser guanajuatense. Y sin pensarlo dos veces, el público se le entregó. El leonés ejecutó sus famosas catafixias, regaló una tablet, 900 pesos en efectivo y una bicicleta. La Secretaría de Turismo no se quedó atrás y bajó una mecánica similar a la del actor. Regalaron 2.500 pesos en efectivo, tres tablets, dos bicicletas y cuatro computadoras portátiles. La cartelera de este evento, etiquetada con el apellido del escritor más importante de la lengua castellana, estuvo compuesto en su mayoría por artistas que se forjaron dentro de las filas de Televisa y hoy son parte de la programación de la misma. Jan, José Origel, Liz Clapés son una parte del elenco que conduce el programa hoy. Arturo Peniche, Silvia Pinal, Chabelo han formado parte de la empresa desde tiempos inmemoriales. Todo esto, bajo el eslogan, Guanajuato, el destino cultural de México. Antonio Latota Carvajal fue anunciado como uno de los homenajeados y ni siquiera estuvo presente. Más tarde, José Origel confesó que en parte había sido idea suya reunir a los guanajuatenses que elaboran en la industria del espectáculo, y coincidió con el gobernador en ese punto y así nació la bohemia cervantina. Pese a que no nació en Guanajuato, Silvia Pinal fue nombrada como la madrina de este festival musical. Todo esto se dio en presencia de un Fernando Olivera Rocha, que toda la noche se le vio inquieto, y un Miguel Márquez acompañado de su esposa, María Eugenia Carreño, e hijos, quienes se vieron y se dijeron contentos con el resultado del evento, al grado de prometer, en un rapto de entusiasmo, que habrá muchas bohemia cervantinas más. El destino cultural de México condecoró a una de las más grandes figuras del cine y la televisión mexicana, fueran o no fueran guanajuatenses, hayan o no harían hecho su carrera en el estado de Guanajuato. Óscar Aguilar, Zona Franca.